De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos esos pequeños días Estos días comenzando Para quien nos pregunta usted tiene Y nos ha dicho bendecido Y ya lo estamos internalizando Así que eso, esta lluvia del amor del Señor Estas gotitas que nos van a ver Esta buena nueva de Cristo Nos va iluminando Nos va llevando por ese camino precioso Esta es la palabra Esta es la palabra del Señor Que nos ilumina Que nos guía Que nos da todo su amor Hasta la última gotita Y veamos que nos va a iluminar hoy día Que es esa luz que necesitamos En este nuevo año que estamos comenzando Que nos va guiando Ojalá para todo el año Pero por lo menos hoy día Y veamos que el Espíritu Santo Nos va guiando Y en este Lucas 12 El comienzo Y el subtítulo dice Contra la hipocresía Entonces Jesús Que hablan en el oído de una habitación Será proclamado en las azoteas Palabra del Señor Palabra de luz Que maravilla Y todavía hay gente que dice Que no lee la palabra de Dios La Biblia porque es enredada Porque no la entienden Hay partes, sí Que uno no las entiende Si quiere leerla como un libro de cuentos Como un libro de historia Pero si yo cada vez que abro la Biblia Que voy a leer la palabra de Dios Le digo Espíritu Santo Ayúdame, ilumíname Que esta palabra me eduque Que esta palabra me corrija Que esta palabra me ilumine Sé tú Espíritu Santo El que la lea y me la des Y vas a ver Y ahí la abro Y ahí comienzas a leerla Y no debe estar tú y yo solo aquí Ah, como hemos dicho tantas veces No La abro Junto al Espíritu Santo Y hoy día Esa levadura La levadura que es lo que es La gente que cocina La gente que Ah, que hace pancito Le pone la levadura Para que aumente Y dice que la levadura Es la hipocresía Esa hipocresía Que va surgiendo Y se va llenando de orgullo De soberbia Ya Así que tengan cuidado Nada, nada Ay, tan oculto Que el día de mañana No se va a saber Todo se sabe Hermano, hermano querido Todo Entonces No podemos actuar Ay, escondido Yo siempre le decía A mis hijos A mis alumnos Cuando tú tengas que hacer algo Escondido Cuando tengas tú que hacer algo Que nadie lo sepa Que nadie te vea Es que no está bien Porque tú tienes que hacer Tú actuar Tú hablar A la luz Del día delante De todos Y no que tú Vaya a hablar Esta, esa persona No puede hablar Allá viene Esa otra mejor No ¿Por qué? ¿Vas a hablar mal De esa persona? ¿Vas a hablar mal De alguien Que esa persona Conoce? Entonces No seamos hipócritas Hermano, hermano querido No actuemos con una Así Sobrando el hombro Y después Estamos pelándola No Si no tengo Nada bueno Que decirle a alguien Me callo Hermano, hermano querido Me callo Así que La hipocresía Fuera Bueno Y hoy día Nos toca Que ayer comenzamos Estos diez pasos Para el año nuevo Para una vida nueva Nos toca Entierra el pasado ¿Qué nos quiere decir El Señor? Dice Entierra tu pasado No viva más En el ayer Y prepárate A caminar En un nuevo año Sin estar llorando El ayer Entierra el pasado Entrégaselo al Señor A los días de él Que fue malo Que lo que pasó Sí Pasó Ya fue No tiene Tú no puedes hacer nada No tienes ninguna cosa Que puedas hacer Así que digámosle Señor Te entrego mi dolor Todas estas brutalidades Que han pasado En tu misericordia Y tu justicia Ayúdame a mirar el futuro Con el optimismo Que tú vas conmigo Que vamos a salir adelante Gracias Señor Porque contigo Nada es imposible Por más que quieran encontrar Otro nombre no podrán hallar Que esté sobre tu nombre Jesucristo Por más que quieran encontrar Otro nombre que pueda salvar Que salve como salvas Jesucristo Jesucristo Es que no hay Sobre la tierra Que tenga la victoria Sobre la muerte Y el pecado Nadie aunque quiera Saldrá de entre los muertos Con la corona Con la corona Otro nombre sobre el tuyo Por más que quieran encontrar Otro nombre no podrán hallar Que esté sobre tu nombre Jesucristo Por más que quieran encontrar Otro nombre que pueda salvar Que salve como salvas Jesucristo Y es que no hay Sobre la tierra Que tenga la victoria Sobre la muerte Y el pecado Nadie aunque quiera Saldrá de entre los muertos Con la corona De la gloria Gloria Y es que no hay Sobre la tierra Otro nombre sobre el tuyo Y es que no hay Sobre la tierra Otro nombre sobre el tuyo Y es que no hay Sobre la tierra Sobre la tierra Otro nombre sobre el tuyo Y es que no hay Sobre la tierra Sobre la tierra Otro nombre sobre el tuyo Sobre la tierra Sobre la tierra Sobre la tierra Sobre la tierra Gracias por ver el video